¡Que comience la función! Nací en una familia muy numerosa, siendo 10 hermanos, 8 niñas y 2 niños. Siendo yo el más pequeño de todos. Mi padre era agricultor y ganadero. En casa había muchísimo trabajo. La infancia la pasé de día y de noche trabajando en el campo. Con 6 años, hasta los 7, fui a la escuela del maestro José. Era un maestro del pueblo. Pero solamente fui un año. Y como era tan pequeño, no me di tiempo a aprender mucho. Con 7 años, ya tuve que irme a la finca. Tenía mi padre un pastor y necesitaba un tagal para cuidar allí. Después, buscó mi padre a otro niño. Se llamaba Paco. Ya teníamos los dos tagales para cuidar a las ovejas. En la temporada de invierno, cuando llegaba el frío y en la noche, mi padre, mi hermano y todos los hombres que trabajaban en la finca, se iban a dormir al pueblo. Entonces, nos quedamos, Paco y yo, a la luz del candil y jugábamos con nuestros títeres. Así, hasta que llegaba la hora de dormir, cogíamos el farol y nos acostábamos en el pajar, al calor de las mulas. No teníamos miedo a nada. Éramos súper felices. Cuando llegaba algún tiempo, ya estaban en la finca de día y noche mis padres y mis hermanos, Pepe, Júñez y Consuelo. Y juntos, vivíamos anécdotas inolvidables. ¿Cómo las recuerdo? Bueno, la primera vez que cogí un alado tenía 12 años. Me sentí como un hombre. Cuando tenía catálogo, empecé a ir a la escuela de noche, enseñar a una maestra, también a otro chico, igual que yo, que estaban en el campo. Con ella, aprendí a leer, a escribir, a hacer problemas, cuentas. Después, un maestro del pueblo nos enseñó un montón de cosas. Y con él, conseguí el certificado de estudios primarios. Un maestro que nos mandaba un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!